En la que es, martes 29 de enero del 2018, tenemos el día de el guerrero entonado. Ho, si, el quino día número 96 de los 260 quines o días del calendario sagrado Maya Solquín, tenemos un portal de activación galáctica. Estos casilleros en verde azulado son 52. La energía es más intensa. Es muy recomendable mantener nuestra paz, nuestra armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Nos encontramos en la trecena maya u onda encantada de el humano. Trece días que se nos invita a prestar atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Nuestro enfoque es nuestra realidad. Aquello en lo que nos enfocamos crece. El guerrero, sí, es el sello solar maya número 16. El guerrero nos recuerda que la mayor batalla que vamos a enfrentar en esta experiencia humana, en esta encarnación, no es afuera. Es adentro. Es trascender el ego. Esa personalidad que nuestra mente crea, con la cual nos identificamos y sentimos que el valor de las personas depende del dinero, las posesiones, los títulos, etc. Un guerrero, una guerrera, no se identifica con las formas porque se limita. Un buen día para ser valientes. Una persona valiente no es alguien que carece de miedo. Simplemente reconoce el miedo y los enfrenta. Nuestros miedos es lo que más nos frena en evolucionar. Y es una falsa evidencia que parece real. Si no enfrentamos nuestros miedos, el gran espíritu va a crear situaciones para que los tengamos que enfrentar. Es por eso que reconocerlos y enfrentarlos. Un buen día para cuestionar con inteligencia. Tomen la información que les resuene. Lo que no, suéltenlo. La mayoría de las personas estamos empezando a cuestionar realmente. Gracias a la información, la luz es información, la oscuridad es falta de información. Gracias a estos medios del internet, estas herramientas, podemos obtener mayor conocimiento. Ya tenemos más oportunidad de escoger, no es lo que nos programaban. Y bueno, como guerreros, realmente cuestionar no significa que no vamos a creer simplemente si realmente tiene sentido para nosotros. Aspectado en sombra, podemos ser impacientes, aguerridos, la energía es intensa y podemos, más con el portal, podemos, es fácil entrar en algún tipo de discusión, etc. Evitarlos si deseamos tener paz y armonía. El tono 5, numerología maya la barra, es la vibración, jo, entonado. Ese liderazgo es nuestro poder personal. Nos recuerda que un verdadero líder, una verdadera líder, no dice lo que se tiene que hacer, lo hace. Porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Un excelente día para realmente si estamos, estás en una posición de liderazgo. Es por ejemplo tu liderazgo por imposición como la mayoría. Si en esta experiencia, en esta sociedad, usualmente los líderes no son los más conscientes, son los que tienen el más grande ego. Y bueno, es por eso que a menudo los trabajos pueden ser tan, tan horribles. Porque te tienes que someter al ego de otra persona que quizá no tiene ni siquiera el conocimiento, pero un gran ego. Pero como es primo, tío, hermano o alguien del dueño, pues ni modo, ¿no? Empezar a ser lo que amamos. Estamos todavía en el año de la luna cósmica hasta el 26 de julio. Estamos en un periodo de purificación emocional, sentir las emociones y no consentirlas. Estamos en un periodo de trascendencia, de grandes cambios. A menudo los grandes cambios se dan de una fuerte sacudida. Aceptar el cambio, el cambio no produce dolor en la resistencia al cambio. En la cruz de oráculo. La energía que nos guía en el día es la energía de la semilla entonada. Ho-Kan. La semilla es el sello maya número 4 y es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Alimento sagrado mesoamericano. Para los mayas, nacemos como semillas y la vida se nos brinda esta experiencia para realmente romper las cáscaras, germinar y florecer y llegar a ser lo que realmente somos. Desafortunadamente, la mayoría trascendemos por tal de la muerte, inconscientes como semillas. Nos recuerda la semilla que el mayor riesgo es el no tomar algún riesgo. Aspectado en sombra puede ser un día que nos sentimos muy estructurados, metódicos, buscar mucho la seguridad. El kin análogo que es el don del día es la energía afín, es la energía de la noche. El sello solar o glifo maya número 3. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda sanación, descanso. Se relaciona a los sueños, a la abundancia, a la intuición. Un excelente día para ser más intuitivos. La mayoría somos muy mentales. Recordemos que no somos la mente, somos el observador que escucha esa mente dual. Cuando usamos la intuición, entre más la usamos, más la desarrollamos. Es el sexto sentido. Los sueños en la cosmovisión maya son viajes astrales. El alma recorre otros espacios. Nos brindan a menudo mucha guía, especialmente con nuestro lado de noche, nuestras sombras. A menudo nuestras sombras se ven reflejadas en nuestros sueños. El poder oculto del día es la serpiente. Y es la serpiente solar. Y la serpiente es el sello solar maya número 5. Nos invita a prestar atención a nuestro cuerpo físico. El cuerpo habla cuando tienes algún dolor, un malestar. Es algo que de alguna manera no hemos prestado atención. Y el dolor es una manera de prestar atención. Conócete por tus enfermedades. La serpiente es esa fuerza vital en la energía sexual. La mayoría confundimos amor con locurio. Que así nos han condicionado. Es muy distinto. Un buen día para pasar tiempo a solas y regenerar también nuestra piel. Como una serpiente cuando se muda a una cueva para cambiar su piel. Y bueno, nos recuerda, es lo terrenal. Nos recuerda que el mundo material, las pociones, el dinero, todo eso no es malo. El conflicto se da cuando nos apegamos y sentimos que la felicidad depende de alguien o algo. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado nosotros mismos. El tono número 9 es la intención, el poder de la intención. Suelta tu intención, no te apegues. Y presta atención a tus intenciones. Si son de alta vibración, atraemos lo mismo por ley de atracción. Y si no, pues vamos a atraer lo mismo. El Kinnantipoda es el reto del día, es un desafío y es el desafío del enlazador de mundos. Entonado. El enlazador de mundos es el sello solar maya número 6 y es el poder de la muerte. Es el desapego, es el soltar. Ese es el reto, soltar quizá una relación, un trabajo, algo que ya no te vibra. El tiempo pasa. Lo más valioso que poseemos es el tiempo, más valioso que el dinero, porque el dinero lo recuperamos y el tiempo no. Soltar. El desapego hasta del desapego mismo. Y podemos poseer todo lo que queramos, pero que las cosas no nos posean, porque la mayoría tenemos, estamos muy poseídos por lo material. Y no nos lo vamos a llevar. Lo único que nos llevemos cuando hagamos esa transición que es la muerte, es el nivel de conciencia y dependiendo el nivel de conciencia va a ser como va a ser la transición. Nuevamente estamos en el castillo blanco norte del cruzar, que es el desapego. Entonces tenemos desapego, desapego, soltar. Un excelente día para soltar. Y la onda encantada del humano magnético, aquí la tenemos. Y bueno, la onda encantada comenzó el 25 de enero y va hasta el 6 de febrero del 2019. Nos encontramos en este peldaño. Con el tono 5, comandamos para alcanzar el propósito del humano, que es tomar mejores decisiones, ejercer de mejor manera nuestro libre albedrío. Y lo hacemos a través de la energía del guerrero, que es cuestionando, trascendiendo el ego. Pero estos 13 días nos recuerda al humano realmente a prestar atención a las decisiones que tomamos. La mayoría tomamos decisiones basado en lo emocional. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Prestar atención a nuestro enfoque. Nuestro enfoque es nuestra realidad. Nos enfocamos en gratitud o nos enfocamos en deseos. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío, vacía estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Y bueno, vamos a trascender esta onda encantada con la energía de la semilla, realmente siendo conscientes, prestando atención, rompiendo las cáscaras que nos limitan, que es lo que más nos limita. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de la tendencia de tu dualidad, cómo integrarla, conocer tus dones, tus desafíos en esta encarnación, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF y video. Si te interesa, visita factormaya.com. Años de investigación, literalmente. Y el video es una lectura personal, cual puedes ver varias veces, te va a servir en tu camino. Al final se habla de tu revolución solar maya de alguna manera, para que sepas que estás transitando este año. Y si te interesa, uno de los cursos que ofrecemos, un curso de calendario maya, cómo aprender a utilizarlo más, cómo funciona de una manera simple, a través de archivos PDF, de videos, de PowerPoint. Y tienes apoyo vía WhatsApp o vía Facebook, en el cual si tienes una pregunta, eso me puedes mandar. Me gusta de esta manera porque me puedes mandar un audio. Te contesto lo más pronto posible. Y de esa manera, si eres como autodidacta, te gusta aprender y todo, tienes suficiente material, suficiente información para realmente aprenderlo. Y especialmente si te atoras, pues rápidamente con estas herramientas se pueden contestar preguntas y todo, ya es de gran apoyo. Los reconozco valor y respeto. Si alguien desea hacer una donación para ayudar con el alimento de perritos, de los perritos que cuidamos callejeros, se los agradezco infinitamente. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. En la queja. Hay un junacú, eva maya, eva ro.